Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos todos gente una semana más a mi canal. Bueno, pues como podéis comprobar, por aquí atrás, este día, anoche, bueno, pues no pude grabar, me dio un ataque de alergia, se me puso el ojo súper rojo y nada más que llorando y no pude grabar. Así es que lo estoy haciendo por la mañana, no sé qué tal, qué tal saldrá de ahí mi cara de dormido total. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un foodtrap, ¿vale? Un vídeo que os gusta bastante. Para el que no sepa lo que es, tenemos que crear un equipo, ¿vale? Nos van a salir 5 cartas, nos saldrá un jugador y bueno, tenemos que elegir y hacer una línea, ¿vale? Que tenga muy importante química y cuanto más valor tenga la carta, pues mejor será el resultado del foodtrap. Tenemos el récord nuestro de 190, repito, nuestro. Y bueno, vamos a ver si con las cartas estas nuevas que han salido, los fall estos, pues podemos superar ese 190. Así es que sin más, vamos a comenzar. Aquí está, apagamos las 15.000 monedas. Y nos sale lo primero, la alineación. Vamos a ver, 5, 2, 2, 1, 4, 2, 4, 4, 2 de contención, 5, 2, 1, 2. 4, 2, 2, 3, 1, rombo. Y el 4, 3, 3, típico. Pues me voy a ir al típico 4, 3, 3. Y a ver qué juego, capitán. Lucas Vázquez. Tenemos a Coman y a Bale. Oscar también, vamos a recoger a Lucas Vázquez. Delantero-Centro. Bueno. Pues aquí empieza la cosa a manquear. Digo J. Extremo-Iquierdo. Vale. Tenemos a Barnes. Tenemos a Hazard. Me voy por Barnes, que es de la Premier. Parece que se va la Premier. A ver, MC. Cross. Uh, De Bruyne. Vale, 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 vale. De Bruyne. Otro MC. A ver, de la Premier. Bien, Pogba. Bien, Gundogan. Gundogan. Perfecto. Bueno, ni tan mal. A ver el otro. Vale. Tenemos a Party. De 84. Muy bajito. Tenemos por aquí a Kimmich. Voy a coger a Kimmich por la media. Porque yo, bueno, es que no sé. Considero que luego me va a salir a un jugador para... De ahí, para la Premier. Que sea mejor que Party. Pero tampoco no la podemos jugar y tenemos que hacer la Kimmich. A ver, voy a cogerme a Party, aunque tenga 84 de media. Lateral izquierdo. Vale. Tenemos a Robertson. Perfecto. Sí, pues. No va mal este Futraff. A ver, defensa central. Tenemos a Fernandinho. Es de la Premier. Otro defensa central. A ver. La Port. De la Premier también. Lateral derecho. Bueno, aquí está. La carta nueva. Marco Llorente de 94. Qué pene, macho. Tengo que coger a Ben Bambisaca. Y Portero. A ver, de la Premier. Si sale alguno. Pues mira, de momento no sale ninguno de la Premier. Mala suerte. Mala suerte. Cogemos a este. Vale, valoración 90. Química 94. Creo que la química está bastante bien. Lo único que habría que quitar es a este, Lucas. Y poner a otro. Y bueno, luego intentar subir un poquito toda la media. Vamos allá. A ver qué portero. Si tenemos alguno de la Premier. Tampoco sale ahora de la Premier. Así que nos vamos a la valoración. 91 de Oblak. Seguimos. Vale, ese Rubén Díaz. Perfecto. De 94. Bueno, bueno. Perfecto. Lo ponemos justamente aquí. Y que me expliquen. Ah, vale. Por el portero. El portero ese es que nos está matando. Vale. Tenemos a otro lateral derecho. Pero nada. No hace falta. Realmente. Lo voy a coger. Pero es que lo tenemos todo perfecto. Simplemente hay que quitar el portero. Necesitamos un portero de la Premier. Lo vamos a ir cogiendo todo. Bruno Fernández. ¿Ves? Con esto yo creo que ya. A ver si lo podemos poner aquí. Sí, sube. Dos. Perfecto. Y ya lo demás. Perfecto. Pues eso. El. Hay que quitar a Lucas. Y hay que quitar el portero. Con eso tendríamos un pedazo de otra increíble. Aquí ya pues baja la cosita. 81 de Lazarri. Seguimos. A Josep Pérez. Y el siguiente. Marcos Alonso. Reus. La verdad me da igual. Me voy a coger a Reus. Vale. Nos quedan estas cinco últimas cartas. Necesitamos un portero y un extremo derecho. Un Salah. Estaría muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que sale? Vale. Nos sale Lukaku. Que no nos vale. Gerard Moreno. Marcos Alonso. Mal. Bueno. Nos vamos a coger el que queramos. Porque la verdad aquí. Nos da igual Gerard Moreno. A ver si Luis Enrique. Lo pone el siguiente partido. Y le damos suerte. Vale. Tenemos a Kareth Bale. Que con esto si nos vale. Un poquito de baja la media. O de 85. Pero es que lo tenemos que coger. Vale. Tenemos química 100. Valoración 89. Tenemos que subir esta valoración. Vamos a ver. Lo que nos sale por aquí ya. Ahí está. Gomellán de 90. Nada. Aquí no nos sale nada. Nos da igual ya. Y el último jugador. Que nos sale. Salah. Bueno. Al final sí que nos salió Salah. Va a servir para subir un poquito. Y. Bueno. Pues me voy a traer todo esto. Para acá. Vamos a ir quitando. Los peores. Este 92. Pues este de 81. Vale. Subimos a 190. Que era el récord que yo tenía. Pero creo que no lo vamos a poder superar. No. Nos va a dar para el 191. Aquí tenemos 85. Quitamos el de 84. Y efectivamente. Pues no sube. A 191. Pero es. Mirad. Es un pedazo de equipo. Madre mía. Nos ha fallado el portero. Y nos ha fallado el delantero centro. A ver. Porque a lo mejor puedo meter a Guameyang. Claro. Mételo ahí. Y nos sube. Nos sube. Nos sube. La valoración. De 90. No se puede ya hacer mucho. Que cogemos el entrenador. Que realmente nos da lo mismo. Alemán. Tengo solamente uno. Español. Ninguno. Alemán. Uno. Italiano. Cero. Y español. Cero. Bueno. Pues cogemos a oral. Y bueno. Pues igualamos el récord personal que tengo. De 190. Equipazo. O sea. No se puede decir otra cosa. Voy a entrar. Una vez más. Por. Por ver. Ya os digo. El problema que he tenido ha sido el portero. Simplemente. No ha salido ninguno de la Premier. No se si cambiando. Mira. Si pongo Black. No baja la química. Pero tampoco me sube la valoración. Pero bueno. No se si con este. No se si con este. Posible. Vale gente. Pues me quedo con este 190. Igualamos el récord personal. Vamos a poner el segundo. Y a ver si podemos superarlo. Venga. Pues volvemos a pagar las 15.000 monedas. Hemos tenido mala suerte. Porque tampoco nos ha salido ningún jugador. Leyenda. No. Pero bueno. 4, 5, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 1, 2, 1, 2. Este no estaría nada nada mal. 5, 2, 1, 2. Y 4, 4, 1, 1. Me voy a ir a esta. 4, 1, 2, 1, 2. Tenemos MCD y MCO. Vamos a ver. Aunque haya dos delanteros. Vamos a ello. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. De momento. Regular. Nos vamos para la Premier otra vez. Vamos a Vardy. A ver. Siguiente delantero. Vale. Ese Kane. Muy bueno. Sí señor. 96. Y MCO. Aquí lo suyo sería un Pelé. O algo de esto. A una leyenda. Nada. No sale. No sale. De la Premier. Sí. Tenemos a Zijek. Perfecto. Bueno. Lo ponemos ahí. Para la química. MC. Vamos a ver. De MC. Bajón total. Bajón total. Nada. Y además. Me voy a coger a Wilzer. Nos cogemos el otro MC. Buah. Vaya fodra tío. Vaya dos. Que han salido. Lontran. Y el MCD. Vamos a ver. Un Cante. Vale. Ese Cante sí. Pero bueno. Ojo. A James. Porque creo. Que Cante me podría salir una mejor carta. Así que de momento me voy a coger a James. O James. Lateral izquierdo. Robertson. Que también tiene carta. Pero es que. No me puedo esperar. A que salgan las cartas. Defensa central. Tenemos a Van Dyck. A Laporte. Si es que estos tienen carta también. Van Dyck. De 90. Stone. Vale. Fufana. Lateral derecho. Vale. Tenemos a Pelicueta. Cogemos. Y portero. ¿Dónde están los porteros? De la Premier tío. No sale ninguno. Bueno. Valoración 88. Química 98. La química yo creo que la tenemos. Porque luego el entrenador. A ver si saliera de la Premier. Tenemos que quitar. Estos dos de 76. Y subir toda la valoración. De todos los jugadores. Así que bueno. Vamos a ello. Portero. De la Premier. A ver. Vale. Ahora si no sale. No sale. Quipa. Muy poquito. Pero bueno. Hay que ponerlo. Y ahí subimos. Química 100. Ya tenemos la química. Y ahora ya os digo. Los jugadores que vayan saliendo. Pues tenemos que coger. Todo lo. Lo de más valoración. Vale. A ver. A ver. Walker. Nada. Es de 86. Así es que me cojo. H línea de 88. No podemos poner a ninguna otra forma. Siguiente. Debrick. Tengo que coger. Sí o sí. Los demás. La verdad que no. Vale. Este de 92. Bien. A ver si nos sube un poquito. Poco a poco. Nada. Aquí ya. Otra vez. Mal. RIS. De 79. Siguiente. Bruno Fernández. Tengo que coger a Octavio. Bueno. Bruno Fernández. MCO. Mejor que. Pero pido estos dos. Pero bueno. No puedo. No puedo hacer otra cosa. Tengo que coger a este. Y ponerlo aquí. Fíjate. La valoración hasta me ha bajado. 87. En vez de subir. Ha bajado. No sé si esto se podría poner por aquí. Sí. En principio sí. Vamos quitando. Por lo menos. Estos de 76. Vale. Mané. Salah. Hazar. Me voy a coger a Mané. A ver. Que efectivamente lo pongo aquí. No es oposición. Pero bueno. Así me quito los de 76. De momento. Y como la química no baja. Pues bien. Pues. Cogemos a Davis. De 88. Venga. Ha subido la valoración a 188. Es muy difícil subir tanto. No vamos a poder subir tanto. La valoración. Morat. Lamentable Morat. Vale. Cogemos este de 90. Todo en ese nivel tiene que ser. Bueno. Tío. Es que no me sale ninguna leyenda. Tío. Ha sido muy difícil. Cogemos a Valencia. Mira. Ederson. De 94. Este sí. Nos quedan dos. Vale. Bakambu. Neymar. Y Varane. Pues me cojo a Neymar. De 91. Y el último. Pues. Ala. Vale. Nada. No vamos a hacer nada. Ya os lo digo. Esta es la cosa complica. Vamos a traernos estos jugadores para acá. Quitamos estos de 76. Y ya estaría. 190 también. Creo que este equipo es incluso peor que el otro. Bastante peor. Y aún así hemos sacado el 190 también. No sé si podríamos hacer algún cambio. Pero. Pero creo que no. Creo que no subiría tampoco. A 191. Vamos a coger el entrenador. A ver si es de la Premier alguno. Ahí está Mourinho. O directamente Mourinho. Pues otro 190. De ahí no. No. No conseguimos pasar. Considero. Bastante peor. Este equipo que el anterior. Y aún así hemos sacado la misma. El mismo valor de plantilla. No sé si podría hacer algún cambio. Creo que no. Porque he cogido muchos jugadores que no son de la Premier. Y ya digo Mane. Por aquí no haría mucho. Y Neymar tampoco. Nada. Bueno. Pues 190 también. Ni tan mal. Bueno gente. Pues nos quedamos con este 190. No hemos conseguido. Superar el récord. Hemos conseguido igualarlo. En los dos foottrap. Considero que el segundo. Es bastante peor que el primero. Pero bueno. Es lo que. Lo que tiene esto. Espero que lo hayáis pasado bien. Que os hayáis relajado un ratito. Y el viernes nos vemos con el especial. 50.000 suscriptores. ¡Gracias! 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 Gracias.